La edición del sábado 27 de julio de la noche de Mirta fue un episodio particularmente significativo, no sólo por la presencia de destacados invitados, sino también por las profundas revelaciones personales de su conductora, Mirta Legrán. Esta noche, Mirta abrió las puertas de su vida íntima para hablar sobre su difunto esposo, Daniel Tiner, y los efectos duraderos que su partida ha tenido en su existencia. En un momento de sincera introspección, Mirta compartió su experiencia con la soledad tras la muerte de Daniel, un tema que la ha marcado profundamente. Recordó cómo, después de quedar viuda, la realidad de la soledad se hizo palpable. La soledad es terrible, la soledad es brava. Yo siempre cuento que salía con un grupo de amigos, los Calabro, los Rothenberg, toda gente muy querida. Después de que murió Daniel, me vinieron a buscar, fui sola. Cuando volví a casa puse la llave en la puerta y dije, esto es la soledad. Daniel era muy caballero, siempre me abría la puerta para que yo pasara. Ahí cuando puse la llave, dije que era la soledad. Pero lo fui superando, relató Mirta con un dolor palpable en su voz. El relato de Mirta fue complementado por las palabras de apoyo de Fabián Medina Flores, quien destacó la importancia de la noche de Mirta en la vida de sus espectadores. Por eso la gente disfruta mucho de este programa. Hay mucha gente que está sola y vos sos la gran compañía. Ven a las estrellas, como vinieron, es una gran compañía, expresó Fabián, subrayando cómo el programa se ha convertido en un refugio para aquellos que buscan compañía y consuelo en la televisión. Yuyito González, otra invitada de la noche, ofreció una perspectiva sobre la naturaleza de las relaciones duraderas. Yo creo que eso que les pasa es porque tuvieron una pareja con mucha historia, dijo Yuyito, sugiriendo que la profundidad de la relación entre Mirta y Daniel había dejado una marca indeleble en sus vidas y en la de quienes los rodeaban. La velada no solo se centró en los recuerdos y las emociones, sino también en los momentos de tensión que definieron su relación con Daniel Tiner. Mirta reveló detalles de los conflictos que tuvieron a lo largo de su vida juntos. Nos peleábamos mucho nosotros, eh. Cuando me dirigía, comentó Mirta, sin entrar en más detalles sobre el contexto específico, pero sugiriendo que las disputas formaban parte de su dinámica de pareja. Beto Cacela, otro de los invitados, recordó un episodio icónico que había quedado grabado en la memoria de la televisión argentina. Yo te digo la verdad, esos segundos que para vos habrán sido fatales, el carajo Mir. La frase de él, te perjudicas, a mí me pareció adorable, él en un momento de bronca tuya te cuidaba, dijo Beto, refiriéndose a un momento en el que Mirta y Daniel tuvieron un desacuerdo, que fue ampliamente difundido en los medios. Mirta recordó con claridad un episodio particular relacionado con este conflicto. Era verano, yo tenía pasajes porque me tomaba vacaciones en Punta del Este. Después de hacer diez o doce comerciales me dijo que no había funcionado no sé qué cosa. Ahí le di con todo. Después no me habló por varios días, explicó Mirta, refiriéndose a la famosa grabación donde se la escuchaba muy enojada. Este episodio se convirtió en un tema candente en los medios, y las imágenes y el audio de ese día se han mantenido en la memoria colectiva de los espectadores. El diálogo en el programa también ofreció una visión sobre cómo Mirta y Daniel manejaron los conflictos y la forma en que estos momentos afectaron a su relación. La conversación entre los invitados y la anfitriona reveló una mezcla de cariño y tensión que caracteriza a las relaciones profundas, donde los desacuerdos a menudo sirven para fortalecer los lazos a largo plazo. La edición del sábado 27 de julio de la noche de Mirta no sólo ofreció un vistazo a la vida personal de Mirta LeGrand, sino que también proporcionó una reflexión sobre el impacto duradero de las relaciones y la soledad. Mirta LeGrand, con su apertura y sinceridad, compartió la complejidad de sus sentimientos y experiencias tras la muerte de su esposo Daniel Tiner. La conversación reveló la profundidad de su dolor, la importancia de la compañía en tiempos de soledad, y los desafíos que enfrentaron como pareja. El programa no sólo sirvió para recordar momentos icónicos de la televisión argentina, sino también para subrayar cómo la vida personal de sus protagonistas puede resonar profundamente en la audiencia. La honestidad de Mirta y el apoyo de sus invitados destacaron la relevancia del programa como un espacio de conexión emocional y reflexión, ofreciendo a los espectadores no sólo entretenimiento, sino también una ventana a las realidades más íntimas de quienes los acompañan cada semana. En última instancia, la noche de Mirta se reafirma como un punto de encuentro donde las vidas de sus participantes y su audiencia se entrelazan, proporcionando una experiencia compartida que va más allá de la pantalla. La frase te perjudicás, no es que, para acá, callate, no, no, te perjudicás. Te perjudicás, dijo, te perjudicás, me dijo. Me decía, adorable, que él en un momento de bronca tenía que cuidar. Me hicieron grabar unos comerciales, me hicieron grabar. Y era en verano, y yo tenía pasajes, tomaba vacaciones, tenía ya los pasajes para irme a Punta del Este, y después de hacer 10, 12 o 15 comerciales, me dice, no funcionó, no sé qué cosa. Y ahí me dice, mierda, cara, con todo le di. No lo voy a decir este. Pero la voz que se escuchaba de él era de alguien. Callate, callate, no, callate que te perjudicás, ¿no? Claro, callate, te perjudicás. Calmate, calmate, calmate. Te perjudicás, calmate, perjudicás. Otro tipo, por ahí, viste, no sé. Ah, después no me habló, varios días no me habló después. Solo varios días que no me hablaba.